estamos en la cabina más divertida en este momento es la cabina de la máxima radio show hoy con muchas pilas como siempre caracteriza a este gran elenco que estamos felices estamos activos que tengo yo creo que el cafecito que nos hacen aquí es el mejor será que estoy felicísima bueno tendremos motivos señores qué bueno saludarlos esta noche tenemos dos horas que de verdad se van a divertir que vamos a informar que vamos a divertir temas que están en la palestra pública en este momento pero quiero saludar a la rubia de oro de este elenco vital y sánchez hola cómo estás oh my god soy yo la producción no te la viva no no mi amor me la viva porque si tú te la viva porque yo no me la puedo vivir mi amor buenísima buenísima riquísima picante como la máxima radio show estamos activos dando la para mil y de moya cuente usted hay mi manita linda tú siempre dando el que donde señores buenas noches muy contenta de hacer conexión con ustedes hoy es un jueves que vamos a bastan va avanzando bastante bien miércoles 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 y no deseo que se quiere que ese fin de semana ya sea fin de semana para que todos nosotros que tendrá ella planeado si tú supera que no tengo nada planeado hasta que las cosas fluyan aprendan algo esto es para youtube la gente no ve por ahí aquí no al día esto puede salir lunes para que ustedes tengan unidos a bueno pues feliz feliz bienvenidos ustedes saben que siempre hay un callo el callo de aquí one day pero donde un día un café caliente lo va a calentar un poco hay que alinearlo poco a poco todo frío mi hermano tú sabes tranquilo chilling un poco abatido eso te iba a decir yo que se te nota se me nota como una baja verdad si si que no activa no activa este doble j el que te lo informa te lo dice te lo repite no espérate un ching de café ahí me quité de esto que te activa me pasé el día pelando una puerta anda yo pensaba que eras pelando papas o pelándole el ojo a alguien oye miami se alteró el psicópata ese es nuestro doble j no queremos saber de nadie la máxima radio show dando palo dando tú sabes el que yo no voy a hablar seguimos activos que lo que en toque tenía de las ulitas de café que lo que Juan David atención aquí usted lo que viene a saludar gente yo vengo a dar información ok ok soy el callo de aquí al grano miren vamos a hablar de un nuevo fenómeno que ha salido en en las redes sociales en las redes sociales en este en este final de lo que estamos en 2021 si mi amor ya terminamos han pasado unos años con pandemia que yo ni sé en qué año estamos estoy haciendo mi dirigencia en mi cuarto un año de pausa ese es un fenómeno si pero un fenómeno literal tranquilo tranquilo déjame dar la información por favor atención aquí atención acabada ok ok la hija de la ex presentadora voy a dar de periódico para a partir de este ahí ok la hija de la de la ex presentadora no sé por qué dijeron ex presentadora porque ella puede trabajar en cualquier momento se murió atención los periódicos se murió Ana Carolina bueno lo que pasa es que tiene mucho tiempo que ella no lo que deberían decir no es ella tiene muchos años que no desempeña ese rol pero lo que pasa es que ni siquiera se debería decir así se debería decir la modelo déjemele eso fue me tocaba a mí ok ok que le tocaba a él eh cuidado la ex presentadora Ana Carolina Lizzy Berlina la hija de Ana eh dijo que quedó en estado de shot cuando vio el video que circuló en las redes sociales que se hizo viral o sea donde su madre y musicólogo se besaron en una discoteca toda esa palabra la estoy poniendo yo ahí pero espérate que ella no fue la única que quedó en shock quedó en shock en todos no todos todo el elenco fue entrevistada por mi hermano mi respeto manito el peluche radio eh y dijo que se despertó ese día vio el video y no pudo dormir más reconoció que esa situación le afecta porque tanto su madre como musicólogo no toman una decisión definitiva pero a la vez está feliz porque ve su madre feliz con él y ella la apoya sentimientos encontrados sí porque ella ve de pronto la inestabilidad de su familia y eso le preocupa a cualquiera tal vez no tanto ella porque ella ya es grandecita ya es mayor de edad pero de pronto para sus hermanitos no y para ella también claro también para ella porque ella ha visto a su madre llorar la ha visto sufrir ha visto a su madre decir que todo lo que ese hombre le ha hecho ha visto decir que no vuelve para allá entonces el ver a su madre una noche cualquiera besuqueándose con ese hombre que tiró por el piso que le ha hecho tanto daño entonces eso pone mal a cualquiera yo sé que hay dos o tres personas por ahí que ni siquiera han desayunado que no han comido ni han cenado porque la verdad es que es un plato muy fuerte es fuerte es picante en verdad pero yo también vi unas declaraciones que ella dijo que ella dijo que ella no estaría con DJ Sammy y para qué dijo para qué tú dijiste que te gusta Sammy sonido sonido mi amor lo que pasa es que se van a agarrar de cualquier cosa para sonar porque primero salió en las redes sociales que ella se hizo su lipo que se hizo esto que se le hizo el otro tal vez no tuvo el boom que deseaba entonces que ella dijo quiénes están en la palestra Sammy Yailin Sammy Yailin no va a decir que le gusta Yailin no le va a decir que le gusta Jen y a quién le tiró a Sammy entonces eso es tampoco sabemos señores si fue una recomendación de la estratega por excelencia del equipo claro de Santiago Matías de pronto antes de ir a la entrevista le dijo ven acá vamos a poner algo chévere para que lo vea bastante para que tal vamos a poner esto di esto total eso es lo que le gusta al país el divareo y la loquera si soy yo que digo una cosa hoy y digo otra mañana me crucifican pero como eso es lo que le gusta a ustedes pues fuego con todo que estamos activos voy a dar un voy a hablar de eso hablé fuera de cámara el otro día desde que vi el video en YouTube yo la vi entera la entrevista me di cuenta de algo me di cuenta de eso yo como creador de contenido puedo afirmar y confirmar y dar mi punto de vista porque tampoco yo estaba allá ni me lo dijeron por teléfono no me lo afirmaron ellos pero desde mi punto de vista yo lo afirmo ellos como ella es una influencer nueva prácticamente tiene mucho tiene mucho tranquila mi amor déjame hablar por favor Miguel sáquemela ay Dios como es una influencer nueva tenía seguidores pero de más de niños porque ella tiene seguidores de niños porque ella hizo su internet cuando era una niña no la sigue hay diferentes camadas en las redes sociales y ahora quiere seguidores de la idea entonces como ella entró a la farándula dominicana a la real me imagino el YouTube trabaja por por título por título y cosas como DJ Sammy es una persona que ahora mismo se ha hecho viral varias veces se hizo viral con Jen Quesada ya tenía su respeto como productor porque tampoco vamos a meter a DJ Sammy como en la DJ Sammy es un un enganchado no pero señores tenemos que saber que cuando decían DJ Sammy no tenía rostro el rostro se lo dio Jen Quesada no tú estás equivocado ay por favor él era famoso pero nadie sabía quién era te va a llegar a tu turno ay primer bate segundo tercero y cuarto tú eres el noveno ay Dios me estás maltratando claro porque déjame terminar mi amor DJ Sammy tenía su respeto en la música hace mucho o sea no era un desconocido tal vez para ti pero déjame hablar mi amor ¿cuándo me vas a dejar hablar? mira DJ Sammy ya me voy a olvidar pues no me vas a dejar hey no no te vas a embotellar que tú lo tienes aprendido no no lo que pasa es que si me interrumpen me pongo nervioso yo soy nuevo en la radio mamá tengo 15 años en esto entonces ¿qué quiero decir? DJ Sammy tenía su respeto no como tú dices que no era reconocido para ti es una cosa hay tiktokers que tú no lo conoces no es porque no son famosos que tú no usas tiktok eso te quiero explicar DJ Sammy en la música es una leyenda ya para que no lo quieran meter en la farándula entonces como DJ Sammy ya pasó al mundo de la farándula y tú pones DJ Sammy y ya te da morbo cállate como ya te da morbo ver ver la entrevista de DJ Sammy lo que hicieron fue organizaron algo para que ella diga ¿quién es tu cross? di DJ Sammy para dar títulos para titularte porque en verdad al tú ser nueva necesitamos algo para que choque con la gente recuerde que el canal de Arofoque es un canal que te da un millón de views relajando entonces si tú subes algo que no llama la atención porque no está acorde con el contenido que ellos prácticamente suben a diario o sea no va a conectar con la gente hay que conectarlo con algo para que llame la atención que hicieron organizaron algo digo yo ese es mi punto de vista quizá lo estoy tirando para adelante para que conectes porque si fuera verdad que su cross fuera DJ Sammy le habían hecho 300 preguntas ahí mimito ¿cuándo te empezó a gustar? ¿pero te gusta todavía? si él te tira un DM ¿te atrevería a fajarte con Yailin? ¿qué diría Yailin? todo eso se lo preguntaron entonces lo que hicieron fue cuando ella dijo DJ Sammy que apagaron la cámara si eso fue ya como como al final de la entrevista ¿no? entonces si ya batió el primero el segundo el tercero vamos con el noveno habla apuesta que no habla nada aquí el noveno bate Vitaly Sánchez no mira de verdad DJ Sammy si como tú dices era famoso claro tú tienes que secundarme en esto se escuchaba DJ Sammy DJ incluso papá secreto DJ Sammy DJ Sammy pero tú no tenías un rostro para DJ Sammy o sea tú si conocías a DJ Sammy por nombre el que lo puso en la palestra como DJ Sammy figura el rostro fue Jen Quesada eso eso era lo que yo quería decir papá para mí fue al revés para mí DJ Sammy fue que metió Jen Quesada porque Jen Quesada nada más salía en el programa del Pachay ya por favor en las redes ella siempre ha estado bateando lo que pasa es que ahora para mí para mí para mí para mí repítelo para que lo digas tú misma que eres su amiga lo digo yo entonces es malo lo digo yo es malo lo digo yo estoy en contra de ella para mí el que le dio el plus el que le dio el plus a la carrera de Jen Quesada fue DJ Sammy porque ella no tenía el crecimiento que tenía luego antes de juntarse con Sammy yo no creo que aquí se esté hablando de plus aquí no yo no entiendo no se está hablando de eso y de qué se está hablando de que Jen Quesada le dio rostro al nombre de DJ Sammy en las plataformas sociales en las redes sociales o sea que la gente empezó a conocerlo como figura ellos se quedaron como un Anuel y un Karol G tenían a la gente jarrata en un tiempo porque se mostraba mucho incluso Jen Quesada en un momento terminó con él antes de esto antes del detonante terminó con él y oye Melisa quedó vacío de fotos porque borró la foto con él y la mayoría eran fotos de vacío ellos no terminaron nunca yo recuerdo que en una pelea terminaron y quitaron todas las fotos lo que pasa es que DJ Sammy no te voy a decir lo que tú eres porque eres muy allegado pero tú eres muy mujercita con eso diciendo que si terminamos que si no quiero saber de eso y mi amor tu golpe tu golpe es Jen Quesada y la otra divariamos una pregunta tú eres amiga de Jen Quesada y de Sammy también ok era verdad que Jen Quesada hacía brujería a Sammy si porque él dijo que él veía que cuando él se acostaba en la noche que le salía Pikachu y cuando él dijo eso y dije el diablo y que fue lo que se metió Sammy es verdad es verdad eso tú llegaste a San Juan con Jen no pero di la verdad o sea si tú te quedas callada yo también puedo percibir que es verdad que tú la estás tú me mandas a callar cada rato mira se está defendiendo porque tú te metes a batir en los turnos de los otros claro que no pero baté en tu turno que te estoy pasando la pelota y el bate no quiero la pelota que se la tiren a Milly de Folla a mí sobre todo que yo no tengo no por favor esa amistad tan íntima con Jen tú sabes la vine a tratar hace unos años tú que tienes tú que tienes familias que vuelan y bailan tú no tienes tú no tienes tu brujita en tu familia en todas las familias tenemos una vía en todas las familias tenemos una vía que vuela en este momento es cuando yo tengo que decir continuamos con mucho más de la máxima Radio Show Radio Show Radio Show